Fútbolistas de gran trayectoria vienen tomando parte en el campeonato de fútbol en la cancha del Barrio 20 de Julio. El domingo anterior se jugaron cuatro partidos, entre ellos el de Autochevrile y Comerciantes Arengas, con victoria de los primeros dos goles por cero. Gracias a ustedes por estar pendientes aquí del deporte ocañero. Sí, un partido difícil, ustedes conocen al equipo de Arengas, siempre se refuerza con los mejores jugadores de Ocaña, pero gracias a Dios tenemos un equipo competitivo que Dios no da balón por perdido y esa es la clave de este equipo, que corremos todos y metemos todos y hasta el arquero es figura en todos los partidos. Primero que todo darle la gracia a Dios porque nos mantuvo bien, da lo mejor de uno para el equipo para evitar el cero, pero desafortunadamente cuentan con buenos jugadores que nos cobran en un momento. Esto es fútbol, a eso venimos, perder, ganar, empatar, hoy nos tocó perder, será otra oportunidad que podamos. En uno de los encuentros de la fecha del domingo anterior se presentó una pelea en el terreno de juego, actitud que no debe repetirse teniendo en cuenta la presencia de muchos niños que asisten a ver partidos con buen fútbol, excelentes jugadas individuales y colectivas y no llevarse en su memoria imágenes violentas en marco de un encuentro deportivo. Amílcar Montero, guardameta de comerciantes Arenga, dejó un mensaje que debe ser tenido en cuenta por aficionados, jugadores, árbitros y directivos. Primero hay que entender que venimos a divertirnos, no a matarnos. Sí, estamos jugando por una premiación, pero tratamos de divertirnos lo más que podamos y eso dentro de la cancha. Pelear con los compañeros, el fútbol es una cosa, ya ahorita salimos a compartir, unos se irán guapos, ese es el fútbol y para eso se hizo el deporte. Se está a la espera si la organización y delegado tienen alguna modificación para las semifinales del próximo domingo en la cancha del barrio 20 de julio.